¡Ey! 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 ¡Y ahora! ¡Para todas las solteritas! ¡Así como Tony Spellito! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Todos publican me voy a cazar miente el jura miente mi novio yo no me voy a cazar ¡Soy solterita! sin compromiso yo no me voy a cazar todos publican me voy a cazar miente el jura miente mi novio yo no me voy a cazar soy solterita sin compromiso yo no me voy a cazar ¿Dónde están las solteritas? Así como yo, como yo, como yo. Vueltecita, vueltecita, vueltecita. Solteritas, mamachitas. Sé que algún día seré para ti. Sé que algún día me voy a casar. Pero primero muera el cura para gozar otro amor. Muera el cura, muera mi novio para gozar otro amor. Sé que algún día seré para ti. Sé que algún día me voy a casar. Pero primero muera el cura para gozar otro amor. Muera el cura, muera mi novio para gozar otro amor. Pecado yo cometí por amar otro amor. Ante la ley del Señor, sentencia de allá el sol. Pecado yo cometí por amar otro amor. Ante la ley del Señor, sentencia de allá el sol. Una vueltecita, otra vueltecita. Así, 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 papacito. Sube, sube, sube. Si es que puedes, Cholito. Túmbalo, 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 Cholito. Porque si tú no lo tumbas, lo tumbo yo. Quiero, queriendo mujer, has venido conmigo. No sacas canela. Cuando te quema la canela, te recortarás de tu mamá. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Ay mamá, si te la dirás. Después. Un conchugano me hizo llorar. Un conchugano me hizo sufrir. Con tu arpita me hizo llorar. Muy engreído no quiso tocar. ¡Ajá! Un conchugano me hizo llorar. Un conchugano me hizo sufrir. Con tu arpita me hizo llorar. Muy engreído no quiso tocar. Y nos vamos a tierra del Conchucano Guaraz, Caral, Yungay Callejón de Conchucos Así, así Bien zapateadito, bien zapateadito ¡Con ganas! Y los amigos de Ortopedia Universal ¡Zelón Cárdenas! ¡Ahora! ¡Rosa! ¡Mueven los sombritos! ¡La cabecita! ¡Sacando pencho! ¡Esto es la producciones!